¡Hola! ¡Feliz domingo! El video de los productos terminados Eso estoy viendo ahora Y estaba abregando mi filofax Les voy a enseñar lo que he hecho Estoy con la fiebre Es que yo soy así por época Les voy a enseñar las cositas nuevas que hice Esto lo vieron ayer Pero esta página es nueva Esta es de las páginas Que Nilsim había enviado Y es del 2015 Y ahí es el overview del año Déjame bajar el volumen del televisor Para no tener eso de background Este, entonces Imprimí las Las paginitas así de De las semanas Eso yo se las enseñé ayer Que las tengo que pegar, sí, yo se las enseñé ayer Pero no hay dos vuelvas a comprar el cosito aquel Entonces, yo tengo Esto que me lo envió una suscriptora De De hacer estampitas Entonces usé una que dice Remember this Pero Ahí bien bruta Más o menos No, no lo hice bien Entonces estos son El color azul así Lo voy a usar para las reuniones del trabajo Y el remember this va a ser para reuniones del trabajo Ahí tengo una el lunes Aquí tengo otra el miércoles ¿Ven? Remember this Entonces miren lo que conseguí Esto fue Yo busqué así como que Payday Clip art Y me salió de eso Entonces lo que hice fue Lo hice pequeñito Y lo imprimí Y lo pegué Entonces déjenme Tengo otro por aquí Que no lo encuentro ahora Tengo otro ¿Qué lo hice? No sé qué le dice Ah no Ya lo pegué Que bruta Y así viene que lindo Keep calm It's painting Entonces esto que los tengo que pegar Entonces aquí hice esta semana Aquí ya empieza la otra semana Enero 26 a febrero Primero Entonces aquí tengo otras reuniones Que me pasó lo mismo Tengo que practicar a usar esto Entonces yo tengo estos dos colores de tinta Que son de Walmart Que me costaron como 93 chavos Vale en Walmart estos cositos Y son un éxito Y los puedes stack Así fíjense Como que pago así ¿Ven? Entonces aquí el 29 Que cumplimos año y 7 meses de casado Un corazoncito John y yo Y los 27 meses Entonces Eso lo tengo que pegar también Aquí que empieza febrero Puse esto que hice Love Entonces aquí puse esto De corazoncito Que esto me lo envió Mi amiquita Lisbeth Con todas las tarjetitas que me envió Y por aquí tiene Para poner touch Entonces aquí empieza febrero 2 al 8 Y aquí está el cumpleaños de John Que es el 4 de febrero Y miren lo que hice Una carita feliz Lo puse Hice cositas verdes Porque esto es verde Y al otro día Payday Y no he hecho nada más Pero quería enseñarles Eso que hice Que mal Yo imprimí otra cosa Que las hice Pero no las he puesto Imprimí No, no imprimí más nada No me guste Les mentí Eso es lo que he hecho hasta ahora Pero estoy súper motivada Con el filofax Porque al fin Cogí tiempo Como que para ponerme A buscar cositas Imprimir Y no solamente Porque yo lo estaba usando Pero estaba escribiendo así Como que bien normal Y el filofax Uno para tan caro No es como que para uno Dejarlo así feo Entonces lo puse así bonito Y uno se motiva más todavía Y estábamos como que Yo se fue a recoger El cuarto ese de él Y yo me senté aquí Con el filofax Llamo T-talks Ay, ahora el bujito Me va bien brutal Porque está bien colorido Y bonito este bujito También me lo envió Lisbeth Así que Lisbeth Un millón De gracias Entonces el bujito Es para Por ejemplo El día que esté Aunque lo empecé En la semana que viene Ya Lo empecé en el lunes Pero tú coge el bujito Ven Que ahora se ve bonito Porque está todo Bien colorido Ay, I love it Dios mío Me encanta Me encanta Miren Ese bujito bello y precioso Está para sacarle una foto ahí Me encanta Bueno, yo me voy a sacar La roquita Como ponen un jacket Porque voy a salir ahí Al Al Clóset de afuera A coger la caja De los adornos Para empezar A quitar los adornos Al Christmas tree Ya recogí Recogí aquí más o menos No saqué todo Ahora se ve bien vacía Esta mesa Ay, tengo ahí todavía El printer y la compu Pero recogí La ropa y eso Hace un frío hoy Un frío perú Perú, perú, perú Estamos viendo ahí en Netflix La película Barbershop Que es de la misma gente Que hicieron Beauty Shop Que la vi ayer Pero yo nunca había visto Este y John me dijo Que era cómica Y es cómica Pero me gusta más La de Beauty Shop Me ponen unas pantuflas También O una chanclita Porque ir afuera Con este frío Descalza Está duro Este apartamento Está hecho Un desastre Total Desastre Total Mis minis Mis minis Y de comer Lo que hicimos Fue que Cubimos Perdón Yo no hice Sándwich de tom Y comimos Sándwich de tom Pasando todas las luces Yo creo que voy a tener que comprar Por lo menos Una más de estas cajas plásticas Porque esta está Básicamente llena Esta Básicamente llena Este Y estos adornos Son grandes Aquí voy a poner las bolitas Donde mismo vinieron Esta está vacía Completa Por lo menos Y esta Tiene los adornos Plateados Del otro año Pero que ahí Tengo que echar Las bolitas Estas que tengo Allá en el cuarto So Yo creo que voy a comprar Otra caja De esta Plástica Mañana Probablemente Porque quiero Huelar los adornos No quiero que se me dañen Quiero huelarlos Súper bien conservados Creo que los muñecos Voy a coger Y cada uno Los voy a envolver En una bolsa De estas de basura Del supermercado Para que no Polvo Ni nada Ya hayan subido De patria A Rockito Y estamos dando Una Spotlight Line Ah Miren Spotlight Line Y Ya guardé Los Guardé Los platos De Reyes Que me regaló Mi abuela Estaban allá arriba Guardé De los Crackers Sí Estaban Sí, están Seis Y además Estas cajas Ahí no nada Se maltrata Entonces Saqué esto Porque tengo que sacar Los que están en el árbol Y Pongo que bolsitas de basura Para empezar a Míralo 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 ¿Tú quieres juguetitos? ¿Verdad que papá te bailó todos los juguetes? ¡Mai con el juguetete rojo! ¡Puchi! ¡Sí! De hecho pupita, el niño bueno, hizo su pupita, todito. ¿Dónde están los juguetitos de rojo? ¿En su cama? Bebé está en tu cama, vente. Porque parece que está buscando juegos que quiere jugar. Ven. Sí, él quiere jugar. ¿Verdad? Es como un niño chiquito. ¡No, no, no! . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya que lo recortamos, se trepa a la cama Antes de que nosotros nos acostemos a dormir Y no se quiere más O sea que esta noche ha dormido con nosotros en la cama ¡Invadiendo! ¡Invadiendo! ¡Ah!